El Centro Educativo Alejandro Antonio López Queremos darte la bienvenida, a ti padre, madre, tutor y amigo de la escuela Pero de forma especial, a los protagonistas de toda esta nueva aventura, los estudiantes Estén seguros todos que trabajaremos con mucha entrega, amor y sobre todo la convicción de que ustedes pueden Estamos siempre disponibles para apoyarlos, acogerlos, en especial para que de manera distinta e interesante Volvamos a desarrollar las competencias que ayudarán a nuestros niños a superarse a sí mismos Y sobre todo a convertirse en mejor persona En este nuevo año escolar del quinto grado Nos esperan novedosas y grandes aventuras en la modalidad virtual Y si, más temprano que tarde, volveremos a juntarnos A compartir el cálido abrazo con nuestros compañeros A sentir la emoción de volver físicamente a la escuela Con fe, todo es posible Está en nosotros poder soñarlo Y esperar que este espacio lo llenarán nueva vez Sus risas, juegos, cantos, deseos de aprender y de superación Con mucho entusiasmo y de forma distinta Les decimos Buenos días Buenos días Bienvenidos a la escuela Pues aunque físicamente no estemos juntos Muchos gratos recuerdos nos traen de vuelta a este lugar especial Y la certeza de que todo cambiará Nos aguarda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!